Bueno, vámonos con Emanuel, hoy en la sección del libro, ¿cómo estás muñeco? Muy bien, con gusto aquí de la invitación que me han hecho para venirles a presentar una novedad literaria. A ver, platícame, ¿qué me trajiste el día de hoy? Este libro se llama Entre los Rotos, ganó el premio Mauricio Báchar en su quinta edición. Este premio es de los más importantes aquí en México para las nuevas letras, ya que además de la cuantía económica que ofrecen, pues también la difusión que efectúan, estos premios nos han brindado grandes obras. Yo ahorita les traigo Entre los Rotos de Alaí de Ventura. Esta es una historia muy interesante, puesto que es una novela, pero la estructura es lo que lo hace muy muy interesante. La chica de la novela, la protagonista, encuentra un baúl con los recuerdos de su hermano, que son fotografías que él tomó a lo largo de su vida. Este muchacho era su hermanito menor, perdió el habla porque su papá lo maltrataba, vivía en una situación un poco difícil y él decidió dejar de hablar. Entonces, él retrataba cada situación, cada emoción mediante las fotografías. No es una historia, pues, feliz, digámoslo así, pero creo yo que sí es bastante verosímil y que en muchas situaciones, independientemente del estado de la república en el que vivamos, se dan estas situaciones del maltrato intrafamiliar, del dinero que no alcanza, las dificultades para estudiar, la sociedad, cómo se corrompe. Entonces, es una historia que nos retrata todo esto. Y pues vale la pena leerlo, no tanto para que caigamos como en esa emoción, pero sí para reflexionar. Es un buen regalo, es un libro de 200 páginas, un poquito menos, y que si le echamos ganas en un día con un cafecito, nos la podemos aventar en un rato. Perfecto, esto de mí es excelente, muy buen libro, muchísimas gracias, Emanuel. Gracias a ustedes. Felices fiestas navideñas. Felices fiestas. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias. Y bueno, pues...